Hola a todos, ¿cómo les va? Arrancamos con adelantos, muy buenas novedades para los más pequeños porque el 17, 18 y 19 de septiembre se viene la Expo Infantil a la Estación Belgrano, este mega evento que ha demandado tanta producción y que finalmente lo vamos a poder disfrutar con nuestros pequeños. No te olvides, tres días cargados de espectáculos para que la pasen súper bien. Bueno, vamos a hablar de la agenda de este fin de semana, porque el Centro Cultural y Social El Birri tiene opciones para el sábado. Este sábado a partir de las 17 horas, el grupo teatral Los Hijos de la Pabota se presentará en el Centro Cultural y Social El Birri. Será con su obra Lobisón versus Llorona, una aventura isleña. Con acrobacias de por medio nos invitan a pasar una tarde divertida con amigos y todos los cuidados, con entrada libre y gratuita. Combinando música y distintos géneros de baile, esta compañía de danza Santa Fecina está de estreno este fin de semana en el escenario del Centro Cultural Provincial. Llega el estreno de la obra Cala, piel de Pirquero, a cargo del grupo Fragor, compañía de danza. La cita será para este sábado a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Provincial. Los colores dancísticos abrazan la historia de Incai, donde un colla del altiplano que junto a otros habitantes de su pueblo emprende nuevamente el viaje a la cima del cerro. Y convertido ya en un clásico rinconero, se viene un nuevo espectáculo al escenario de Casa Tomada para este fin de semana. Este sábado siguen los mediodías de Jazz en Casa Tomada, esta vez con la presencia de Charlie Aveduto en saxo y Fran Lobuolo Jazz y voz a dúo. El evento tendrá lugar a partir de las 13 horas para disfrutar otro día entre los árboles y la mejor música ubicada en la vecina ciudad de Rincón. ¿Querés enterarte de más espectáculo Agenda Cultura? No te muevas de la pantalla de Telefe Santa Fe. O sea, me siento más confundida que toda la gente con el tema de la mateada en el Nordelta. Este viernes hay stand-up en el espacio de Ulala Café Concert. La cita será para las 21 horas con el show denominado Abra Hadabra, a cargo de los humoristas Tati Pé, Nicolás Taborda y Germán Ibarra. Un espectáculo que combina humor y magia en el mismo escenario. La entrada será libre y gratuita con salida a la gorra para colaborar con los artistas. Su vida se acorta dramáticamente. Este gran artista argentino convertido en solista actualmente viene a Santa Fe a presentar lo que se convirtió en su primer registro de sus canciones en vivo. Dante Spinetta estará en nuestra ciudad. El gran músico de la escena nacional, Dante Spinetta, llega a Santa Fe para presentarse este sábado a las 21 horas en Tribus Club de Arte. Será con la presentación de su último lanzamiento llamado Negeri Sessions. Y un repaso también por las diferentes canciones de su carrera. Y si me atrevo al contigo... ¡Gracias!